La lámpara no, la dejo boludo, si total tampoco es que me... Boludo, la dejo boludo, dejo esta mierda, si tampoco es que me alumbra toda la pieza a mi A ver la apago, no, pero si la apago realmente no van a ver una mierda chat Pero ustedes se piensan que no me voy a asustar porque tengo una lámpara, un velador prendido ¿Qué se piensan que es boludo? ¿Un ángel esta mierda? No, pero no van a ver mi amigo, no me van a ver ahora porque estoy alumbrando con algo Pero si no me ven boludo, comenzar, listo Eh, pará boludo, apaguen la luz ustedes también, la tienen apagada ya, díganme la verdad La tienen apagada, no me boludo, en posta, posta no me boludo Este lo voy a dejar ahí porque la verdad no sé Sí, mentirasos de mierda boludo Seguro estar en el living con Auri y toda su familia ahí boludo La historia de Marta y Dede es de los personajes que representan a una obra de ficción Yo jugando ese juego quede en el hospital y casi muero, cuidado, te quiero La historia de Marta y Dede es de los personajes que presentan a una obra de ficción El juego contiene escenas potencialmente incómodas y cubre temas que podrían perturbar a algunos jugadores El juego está recomendado para una audiencia adulta y lleva la ficción por edad desapropiada Como un drama narrativo adulto, el juego usa interpretaciones artísticas que pueden ser visualmente perturbadas No se recomienda el juego, jugadores que puedan encontrar perturbadoras en las hermenizaciones de escenas adultas Que contienen sangre, desmembramientos, desfiguraciones de cuerpos humanos y autolesiones Bueno, chat, escucharon todo, están conscientes de lo que van a ver, ¿no? Yo por las dudas para que después nos digan No, Jep, no pusiste más de 18 Tengo miedo ¿Esta es Marta? ¿Marta sos vos? Se ve increíble Debo raccontarte la mi historia, lo so, ma no sé de dónde comenzar Ci son así tantas cosas que... Dovrei iniciar desde mi infancia, pero de aquel periodo recuerdo así poco Bueno, Marta Solo en ese año era el 29, me parece 1929 Cuando fui mandada a estar con la tata La tata Ah, ok La tata, ¿mi raccontas la historia de la dama bianca? No, 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 no esta noche Está saliendo la nebbia, ¿sabes? Sí, lo sé que la dama uccide las giovani donas cuando hay la nebbia ¿Mas por qué es así cazada? ¿Ves, Julia? La sufrencia y la paura Que viene en la senda, ¿no? Si supone que hacemos cosas cativas Chate, es para aprender italiano esto No está en español ¿Pasarotto? ¿Por qué quiere soñar con un bicho que mata gente, amigo? Allora yo la soñaró bellísima ¿Y yo seré bella? ¿Bella como a ella? Tú seré ancora más bella de ella Senti, tata Visto que la dama no me hará del mal Porque la quiero bien Y visto que tú no eres una giovane donna ¿Me podrías raccontar la suya historia Aunque si hay la nebbia? Te prego, dale Adormo, prometo Qué pesada que es, boludo Che, qué buen acento de italiano, boludo Ahora mi tata Y me encantaba aquella historia Cada vez que la escuchaba Parecía una historia nueva Y más cautivadora si cabe Toda la noche le pedía que me la contara Y eso que me daba a mí Uy, me re perdí Incluso ahora recuerdo todo Si cada uno de los días de aquella época Y lo feliz que era Estoy relatando, Chate, ¿está bien? Ah, con esto muevo la cámara Pero que yo... Ah, yo estoy acá, ¿no? Una antica leggenda Racconta que los lagos de la zona Son habitati dallo espíritu de una giovane donna Morta por mano del hombre que amaba Ok Qué cara rara, amigo Esa nariz, boludo Es como muy chiquita, ¿no? El desiderio La esperanza Pero al esperarla Era la muerte No el amor Hablar seguir escuchando hablar Poverina, pero No es justo Sí No es justo Y dobbiamo imparare Ad accettarla Ci proverò Pero mi fa una rabbia Lagi, tata A ver, tata L'uomo Disperato Confesó De averla uccisa Per genia Ahí está, hijo de puto Así le quería agarrar La concha de tu madre ¿Leen? ¿Tapa una parte? Bueno, pero igual Le escuchan en italiano, boludo Qué problema Hay un nuevo capítulo de lago ¿Pero me vas a dejar jugar? ¿O cómo es esto, boludo? ¿O es todo así? Hablado Hablador No, voy con mouse Chat, voy con mouse Ah, esta es la mierda Que puso ahí Chequilito que se ve, ¿no? Esto es lo que puso ahí Para filmar las cosas de noche En el bosque Ah, no me está gustando Para nada esta mierda Ya, amigo Amigo, mirá esa cámara, boludo Esa tengo yo acá ¿Qué es esa mierda? Vas a guardar el Heavy Rain, boludo Con los movimientos Va bien paralítica pasa ¿Qué hago? Ah, ok, ahí va Bien Bien, bien, bien El temporizador ¿Y qué más? ¿Qué vas a hacer? Contame ¿Qué es eso? Ah, ahí lo ves Bien Hay que enfocar ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué es un franco tirador? Flaco Si la encuentro mejor Quizás puedo ver ¿Qué es lo que se trata? Ok ¿Qué? Es la, es la, es la Es lo que, es lo que Es la Es una persona Debo ayudarla No, no No, no Porque es la del cuento Es la del cuento No, volvé Perdón que pauso ¿Cómo estamos de volumen? Siento que ahora está un poquito fuerte, ¿no? Ahí va No, no vayas No vayas Bueno, anda Qué sé yo ¿Me agarré el espíritu del momo? LV, LV Para adelante Anda, anda Corre, corre Pasa No, no No quiero No quiero No quiero No quiero Pero es la de Me asusté con el pez ¿Qué es esto, amigo? Cuidado Cuidado Cuando levantes Cuidado De repente me di cuenta De que la persona Llevaba uno de mis vestidos Estaba aterrorizada Arrastré como pude Aquel cuerpo Sin vida Hasta la orilla Intentando no ahogarme Yo también ¿Qué ocurrió? ¡No! Para, pero Pero, ¿qué hago entonces? Ah, no, está muerta ¿Cómo no está muerta? Entonces ¿No era que Marta y Ed? Ah, claro No, Marta Ah, es 1944 Está ahí ¿Qué vas a hacer? Ay, le sacó el collar Marta Pero, ¿quién me habló? No vi No, no van a pensar Que yo le hice algo ¿No? Ayer, 26 de febrero Mal, mis padres Corrieron hacia mí Mi madre me dio un abrazo Ella que me da Me estaba acariciando Bueno, te voy a dejar Que lean ustedes, ok Porque me da mucha paja Leer, creo Tendría que hacer pasar por Marta Para siempre No, amigo Es barrolear que era la hermana What the fuck Es un montón eso, amigo No, no, no Pará, pará Para destapar los puntos de interés R Ah, ok Esto que me da un poco de pistas ¿No? Va a estar bueno eso Así no me toqueo tanto No, amigo Ay, la c*** Tu madre Pará, flaco Cagué todo Encima me vibra el joystick, boludo No, no No es posible No podemos hacer ¿Qué es esto? Bici Ahora no me ha bisogno Y claro ¿Para qué te va a dar vuelta en bici? No, ahora no es el mejor momento Te pido disculpas Bien O sea que yo soy Julia Y me estoy haciendo pasar por Marta ¿Está? Bien Para que entendamos El oboe ¿Cómo se toca el oboe? ¿Qué es esto? Cuidado con esa mierda No me vayas a asustar ¿Pero qué hago con esto, boludo? ¿Qué hago? Ah, para prender una vela Un encendedor Pensé que era una granada, boludo Ah, no ¿Por qué me acerco una ventana En un juego de terror? ¿Cuál pintó? Para un poco Que estoy viendo Que onda acá en el lugar No para de romper la pelota Voy, voy, voy Ya está Voy porque si no Me vas a ir rompiendo la pelota ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué querés que haga? No entendí ¿Qué hago con esto, chat? ¿Qué es esa mierda Que está sonando? ¿Flaco? ¿Qué está? La alegría ya no es alegre La lluvia ha desaparecido ¿Mi barba es rubia? ¿Pero qué tengo? ¿Con qué tengo? ¿Qué? ¿Tenía la barba rubia de qué? ¿La lluvia para la barba es rubia? Che, escúchame, flaco ¿Vos vas a seguir durmiendo? ¿Qué hago con esto? ¿Me explicás? Chat posta ¿Qué hago con esto? Porque me lo dio Y no sé dónde dejarlo Ay, me da un miedo Esta música, amigo Falta que aparezca una mierda Acá afuera, boludo Ah, va acá, boludo Menos italianos tienen Perfecto ¿Con qué de tu madre? Me cagó todo, boludo Esa campana de mierda ¿Quién tiene una campana acá, boludo? Me libró todo el joystick No, 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 no Que llegue el sanguí de milanesa Que llegue el sanguí de milanesa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me voy a quedar acá en la esquina Tranquilo, chat Está todo bien En serio Si se cierra una puerta Se abre de nuevo, ¿no? Eriesh Escucha A ver ¿De qué va a estar haciendo? Mirá, fíjate bien Ah, le duele la pérdida a la hija Claro, yo sigo viva Ah, claro Porque la mamá odia a Julia O sea, a mí Hija de puta Hija de puta Claro, yo me estoy haciendo pasar por sorda Oh, no, no Si no lo capisco yo Sempre problemi Solo problemi Sarebbe stato meglio Se non fosse nata per niente Tu sei pazzo Io sono pazzo Io Dijo de puta Sostenu mi Lo hanno fatto per colpire me E così Sono io la causa della tua morte Ho saputo farti solo del male, Julia Povera, dolce, strampalata, Julia Come farò senza di te? Come sarà la vita ora? Tutto il tempo che non ho saputo spendere con te Ora sono a casa Possiamo andare a pescare insieme Possiamo fotografare le farfame No, no Re quemado Amigo No Non possiamo fare più niente insieme Vero? Abrili los ojos Più niente Y asustanos Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Es un re lento amigo Mentre i bombardamenti anglo-americani Continuano a devastare Le pacifiche città della Valdelsa È con grande dolore Che apprendiamo Quanto accaduto Nei pressi della Romola La giovane figlia Del generale Dell'esercito tedesco Eric Kappa È stata assassinata Nei pressi Della sua habitazione È lo che è lo yo Che ragioni possono esserci Dietro un atto così vile È quello che sperano Descoprire i carabinieri Che sono subito intervenuti A ver Chad Vamos a repassare Lo che acaba di succedere La mamma non sembrava Sufeguita E sarebbe stato meglio Anche per me Che gli altri lo pensassero Ma il senso di colpa Iniziò a divorarmi Fu allora che cominciai A fare quei sogni orribili No, no Che horror No, no Tito cagato Che venga Ese sandwich De milanese urgente Che è questo Che? Che stai facendo Su Voy por su Voy por su Marta ha perdido Su alma Ay no Parà flaco Che va a pasar Que toqué yo Perdí La maté Esta è la forma En que murió No, no, no No, no, no Mi amigo Era un domingo Re lindo Hasta recién No, perdón Lo estamos pasando Increíble Boludo No sé por qué Me pintó jugar Este juego No sé cuál No sé qué onda Ay no No, no, no Ellos Yo Yo Le robé A ella Perdón, sí Le robé Me confieso Yo le robé A ella Identidad No da miedo Ah, no Franquito Vos por qué Estás con la luz Enfrentida Cagón Subí el volumen Cagón No ¿Qué es esta mierda? ¿Qué? Llegó el rapi Está apago ¿Lo puedo buscar? Gracias Llegó el sándwich de milanes No, no A mí este sonido Me está dando un remedio aposta Boludo Una de las cosas más tristes Escuché en un ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no Mátenlo ahí No, no, no Májenle volumen No, no, no No, no No, no 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 Basta 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 Cortala Cortala Amigo, ¿por qué le saqué la cara, boludo? ¿Cuál me pintó? Ah, es una... Ah, era un sueño Ok Ey, se ve muy lindo, boludo Sí, ahora me hago un café y arranca el día, no pasa nada Yo tenía una hermana gemela, se murió y me estoy haciendo pasar por mi hermana gemela Fin, es lo único que sabemos hasta ahora, ¿ok? O sea, es como que mi hermana murió pero yo me estoy haciendo por la... Por pasar por la que murió como si hubiera muerto la otra, ¿entienden? Y la hermana es sorda, y ahora estoy roleando que soy sorda, ¿entendén? Ah, pero tengo que encontrar la llave para abrirla o no, creo que sí Uy, este cuadro Y la mamá la odia, bien, eso, eso, pónganle en contexto a la gente que recién entra ¿A ver la ropita? Estoy teniendo un par de... ¿Qué me pongo, chat? ¿Qué me pongo? Estoy para esta, estoy para acá Eh, estamos para esta Bien A ver el outfit Eh, ¿dónde hay un espejo, boludo? Igual un espejo en un juego de terror, no sé qué tan buena idea sea, ¿no? Sí, se ve muy lindo, amigo Ey, ¿saben qué? Me gustaría ir tipo como de vacaciones y quedarme en un lugar así, ¿no? En Italia Se ve re clean Uy, acá hay una cajita Tengo siempre la mia cassetta chiusa a chiave Bueno, pero la podemos abrir O sea, pará, esta es mi... Claro, esta es mi... Pará, necesito buscar la llave, chat, ¿o no? Hay que buscar la llave, boludo Ya estoy vestida, claro Al pedo Soy yo con la tata ¿Qué es lo que tiene un hermano gemelo? ¿Alguno tiene un hermano gemelo en el chat? Debe ser un re fly eso, amigo, ese re loco Ah, has abierto el bolso de Julia Aquí puedes encontrar el objeto de Julia Lleva siempre con... Sigo junto con los que recosco Ok, ok La chiave de la mia cassettina Ahí va, la llave de la cajita Ahora tenemos que abrir acá Bien, bien, bien Me gusta lo alimentario eso, está bueno, boludo A ver qué hay El mío diario El mío diario Abri, abri 12 luglio 1944 Esto es un nuevo diario Hola, Gertrude Hola, Lucho Gracias por los dos meses ¿Quieren escuchar esto o lo saco? Lo esquipeo ¿Debe ser importante? Yo lo esquipearía igual Porque siento que no es de la main story Bueno, sí, me aburrí O sea, estoy re en esa Pero a la vez no, ¿entendés? Pero es como que está contando lo que ya sé Voy a subir para avisar a Marta Que ya está listo de desayuno Voy a rolear de que estoy en otro lado, ¿no? Hago como si estoy viendo la ventana Hago como si estoy viendo la ventana ¿Viene? ¿Ya puedo salir? Ah, no, tengo que... Ahí está, ahí está Ah, recién está Es que es raro que sí la estoy esperando acá, boludo Pero me... Abrí, abrí Ahí va, eso Amigo, qué lindo que está el lugar igual, boludo Fuera de jodas, está muy lindo Se ve muy copado Los colores, amigo Los colores están ensarapados ¿Ves que a todo el mundo le gusta el frío, boludo? Qué lindo, amigo Qué lindo Levantarse en un lugarcito así Bosquecito por todas las... Uh, ponete un temón Ponete un temón Él le ve para correr Ah, what the fuck Bueno, si hay que correr es malo, ¿no? Si me deja correr es malo, creo Si hay que correr no sé qué tan bueno sea, chat Que me deje correr es raro Sí No es una buena señal que me deje correr Bien ¿El baño? Julia Es chiusa Estrano ¿Por qué? Estrano A ver, pero el coso... Da bambina, cuando estaba aquí con la tata Pero pará, ¿no tengo llave? No Ah, hey, tiene mapa What the fuck Mira esto, amigo Alto mapa encima de facero, me gusta Es sorda para que ponga música, claro Pero bueno, yo quería escuchar un temón La relación entre Marta es pronta ¿Puedo enviar? Sí Se está haciendo tarde ¿El jornal lo has dejado? ¿Sabes cuánto nos tiene Marta a leerlo? Sí, Irene Es ahí, al tablo ¿No lo viste? ¿Y esa máquina fotográfica? ¿La lascí ahí? Sí Puede dejarla ahí, todavía, cualquier día ¿Te dispiace? Hola, Uni Te miramos con mi señora todos los días por YouTube Nos mandarias un saludo Rocío y Santi No son como explicati No son como explicati Amigo, por favor Qué complicada La señora Uh, puedo resalir No, qué lindo, amigo Bien, a ver ¿Cuáles son mis objetivos? Marta siempre es el primero Tengo que hacer lo mismo que ella Para que nadie sospeche Leer el periódico del 18 de julio Podría estar en una mesa Eso ya lo tenemos acá Ah, la noticia de que murió Brutalmente uccisa Nei pressi De la suya habitación I carabinieri Indagano Emerge El posible Movente político Marta No es Estaba Uccisa Dalla Política O Dalla Guerra Es Estaba Algo 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 Si, estoy fingiendo Ser Marta Claro, estoy Roliando De No, estoy Roliando De De Coso Boludo Chat, me perdí En serio Posta, estoy perdido De ¿Quién soy? Boludo Claro, pero Es que Claro, claro Es que yo sé Soy Rami el repelotudo Porque en realidad Si soy Julia Estoy roliando de Marta Marta murió Y están diciendo Que Julia murió Porque yo me hago Pasar por Marta Listo, fin Ya está ¿Está bien chat? ¿Se entiende? Bien? Que loco igual Boludo Que esté Roliando De sorda Porque vamos A escuchar Una banda De cosas Re locas No Premi Miglioramenti Nel Tesseramento Alimentario La razione Del pane Aumentata Di 50 Grammi Al Giorno Un Kilo In Più Al Mese Di Géneri Da Minestra Riforma Del Trattamento A Ibracciante Agricoli E Distribuzione Extraordinaria Di Marmellata Eh, no No Le pasa Que como Que van Entendiendo Más o De mi foto En este marco Vacío Simple Dijamata Bien La cámara Me gusta Llevar Siempre la cámara Conmigo Ok Esto lo llamo Entonces El bolso Directamente Bien Ahí va Ok Y esto ¿Cabajo? Ah ¿Puedo sacar fotos? ¿A dónde? ¿A dónde le saco la foto? Altura e inclinación Demasiado lejos Exposición correcta ¿Pero a qué le saco Boludo? Le voy a sacarme A la casa No sé Prepárate Ok Abre el panel De ajustes avanzados ¿Qué? Ey Puedo cambiar todo Pero pará Flaco No Para aleviar Un poquito más de Chupame las pelotas Entonces Boludo ¿Qué qué? Ah Enfocado demasiado lejos Bueno Entonces ¿Sabés qué? Me saco una foto De las patas No me deja Fotón Chat Fotón Con un general alemán Como padre La comida nunca escasea Y no Che Qué grande Qué es esto Amigo Acá hay que sacar En el verde Porque si no La re mil Recavamos Igual hay que probar Cómo sale Cuando la caemos Pero no Che me da miedo De que salga Algo raro Ahí cuando la revele O sea Full No no Está todo normal Creo Está re malhumorada En serio Miren Miren Alta cara De horto Esta soy Yo Nuestra No Nuestra 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 No Nuestra 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 Que si no Hay nada Atrás ¿Qué es eso Atrás Boludo Qué les pasa El alma De la foto ¿Eh? Hijo De la italiana Me dejaron Pensar Precisamente En Marta Y en lo que había Pasado Pero de repente Un pensamiento Tomó el control De mi mente El recuerdo De que llegue En el lago Era como un sueño Que tras despertar Se hacía cada vez Más difuso ¿Posible que mis recuerdos No fueran más Que un producto De mi imaginación Fui yo quien hizo daño A mi hermana Para pensarlo ¿Es de miedo esto? Sí ¿Vos por que no Viste lo que pasa hace un rato Flaco No ¿Ves? Ah ahora arrancó esto Ah Ahí está Fabri Ah Ah Ahí estamos Con una linternita Y ahora arrancó ¿Entendés? Ay amigo Ay amigo ¿Qué tengo que hacer? La que me pare Sobre la mesa Podría funcionar Pará 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 Haz una foto De Marta ¿Cómo una foto De Marta? ¿Le tengo que sacar Una foto al fiambre Amigo? ¿A vos te parece eso? ¿Qué pasa Flaco? ¿Qué es esto? Ah está acá Ah lo encontré Ah no soy increíble Ah no soy una persona increíble Yo quiero aplausos Nada más que aplausos Es lo único que voy a recibir esta noche Bueno vamos a sacar una foto A ver Usar la cámara Pero tengo un poco de miedo De hacer esto Chat ¿O no? Ay pero no veo Nada Ah ahora sí Boludo Ahí va Ahora sí Ahora sí Desenfocado demasiado oscuro Pero bueno papá Me encanta un toquecito Boludo Ah 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 Pará Pará Demasiado Necesito el flash Ya lo tengo el flash No sé cómo hacerlo del flash Ah Qué repelotudísimo que soy Boludo Soy una basura humana Soy una mierda Claro amigo Desenfocado demasiado oscuro Ahí va Pero si soy un boludo Pero si soy un boludo Increíble Qué raro igual sacar una foto así ¿No? ¿No les parece chat Que no es lo más sano del mundo Sacar una foto así Con esa cámara En esa época de la humanidad Con tu hermana En un coso ahí Eh Cuadro ya revisamos todos ¿No? Era por acá la habitación Acá está la llave Ah amigo Es como que ya conozco mi casa ¿Entienden? Es re loco eso boludo Porque yo normalmente Estas cosas tardo mucho En buscarlas Pero hoy estoy fino boludo Posta Hoy estoy fino Parece chiquita la casa Es enorme la casa boludo Igual ahora tenemos que ir al lago Ay agarrame las bolas Con la hand No 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 Mirá como está oscuro todo No 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 Ah 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 Una lámpara de gas Mal 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 Bien bien Busquemos una lámpara de gas ¿Dónde pondrían una lámpara de gas chat? Lámpara de gas En la entrada Bien Prende el perro Dale fuego Opa Che Alumbra bien esta mierda Boludo A ver para cu ¿Qué tenemos que hacer ahora? Revela la foto Pero si ya Ah Tengo que fotografiar O sea Tengo que revelar esta foto después La cámara del lago Vamos al lago Vamos al lago Ay Nachi No me digas así Nachi Te dije que en stream no Che ¿Qué es esto amigo? ¿Dónde vivo? Boludo Es muy grande este lugar Flaco Eh ¿Por qué no agarras un martillo Por si te cruza algún chobi raro ahí? Porque lo más probable Es que te cruces cuatro demonios juntos No te la quiero bajar ¿Viste? Pero como vemos la situación ahora No me abrí Acá hay animales Ah no hay nada Había Se lo morfaron a todo Shhh 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 Ay ¿Qué es esto? ¿Esto está bien? Che Acá para esto lo puedo abrir ¿No? Ah ok No es por acá directamente Qué cagada que me mandé Para no tengo un mapa yo Qué boludo Tengo que Pero Flaco Vos te Amigo Mirá No Pero me pido un Uber Algo Ay me asusté Autoguardado Ok esto quiere decir Que me agarra un demonio Prepárense No no Que amo la noche Mis huevos No 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 Re juro lo que dice Amigo Ay pará Bicho trolo Vi algo Lo vi Lo vi Amigo no me está gustando esto ya O sea al principio cuando era de día Y recién arrancamos Estaba todo re piola Pero ahora si eso de noche Y está todo re mal Boludo ¿Qué es esto amigo? ¿Por qué hay esto acá chat? ¿Alguno sabe la función de esa mierda de piedra ahí con velas? Ah estoy yendo re bien boludo Bueno corramos un poco Eso tiene algo que ver con la ropa Juan y gracias por los 15 meses Ay mal mal Tengo encendedor Chad tranquilos Está todo bien Ay la c*** de tu madre Salí de acá ¿Qué pasó? Marta Vení Mira venga Pará Se escapó Marta Chad Siempre hace lo mismo Este hija de p*** ¿Pero estoy yendo bien? Si estoy yendo bien No se escapó Marta Chad Acá 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 A ver dame esto ¿Qué onda con esta cámara? Un trozo de tela Quedan dos cam... Pará Fotón Vamos a meter un fotón Vamos a meter un fotón acá Pum A usar cámara Ah increíble Con la nariz la saco ¿Qué fotón que la veo igual? ¿Qué fotón que la veo? Chad ¿Dónde tengo que ir? Creo que puedo ir por acá Acá está la cámara A ver qué sigue Ok tengo que ir por acá Amigo Qué cagazo Escudo antimiedo Ya Listo Ah claro Está todo grabado Chad Entienden que está todo grabado Cómo murió Porque literalmente Están todas las cámaras ahí Y si yo voy a revelar Todas las fotos Voy a entender la secuencia Por lo que murió Entonces vamos a descubrir Qué realmente pasó Con este caso Ok tenemos que revelar Las fotos para entender Qué p*** Acaba de pasar acá Porque la verdad Mucho no entendí O sea entendí Pero no entendí Julio 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 Salí 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 Esta mierda Amigo Dejame salir Hija de mil p*** Estoy todo chivado Me chive Por dónde es Por dónde es No sé por dónde fui No sé por dónde fui No sé por dónde fui Por acá no es Bien Corré, corre, corre, corre Corré, corre, corre, corre Increíble Seguí corriendo Seguí corriendo Bien, 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 bien ¿Qué es el poppy play También es esto boludo? No, no es por acá no Ah no, si es por acá Porque era bajada Bien, bien, bien Corré Seguí, seguí, seguí No, no, no Estoy yendo mal Estoy yendo mal Estoy yendo mal No puedo correr más No puedo correr más ¿A dónde estoy? No, no, no No, no, no No, no ¿A dónde mierda estoy? ¿Qué es esto, flasco? Ay, amigo ¿Cómo me dieron Os puedo parar de vuelta? Tengo unas bolas Enormes Como esta calavera, chat Yo no pienso Abrir acá O bueno, sí Me mandé por el lugar Que clara Ay, no, no Porque si yo podría Estar jugando al pal Salga Isami No, no ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? Cuidado, ¿no? No, no ¿Qué? Ay, amigo Amigo, por Dios No, tiene gusanos Qué asco ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Eso era un bebé? No ¿Estaba embarazada? ¿Estaba embarazada, no? Ay, ¿puedo nadar? No, mis huevos Voy a poder nadar ¿Qué mierda? Estoy viendo No puedo tocar nada Nada, literal Amigo ¿Qué? ¿Para, estaba embarazada? Ah, no entiendo nada Ah, no entiendo absolutamente nada De nuevo Estaba re soñando Amigo Ahora soy yo Tengo sangre en la cama Pregunto bien Soy yo Tengo sangre en la cama, Chad ¿Qué? Pero ¿Qué? Pero Oh, Dios ¿Qué es todo este sangre? No he tenido un ciclo simile ¿Qué me está sucediendo? ¿Ragyungerá a Marta Cosí presto? Amigo ¿Pero por qué hay sangre ahí? No entiendo Pero, Chad ¿Qué tío? ¿Qué mierda acaba de pasar? Bolido, espere Cámbiate ropa interior Coge el bolso Con las cámaras rollo Película, vístete El baño está al lado De mi dormitorio El baño está al lado De mi dormitorio Al lado sería esto Bien, bien, bien Me voy a bañar, me voy a bañar, Chad O sea, no O sea, sí O sea, me tengo que bañar Videtazo meto Ah, hay bidet, amigo Hay bidet Flaco No es el periodo No es el periodo Limpia, limpia la sangre ahí No hay espejos ¿Se dieron cuenta que no hay espejos? En ningún lado ¿Será una señal? Coge el bolso con la cámara Y el horllo de película ¿Dónde está esa mierda? Acá Bien Hacemos esto Y después tengo que arreglar Las fotos de lo del lago, ¿no? Eso sí toca hacerlo Vístete Bueno Y lo de la cosa ¿Quién limpia, boludo? A ver, vamos a poner otro outfit Porque la otra vez fuimos con la camisa Ahora podemos ir con Esto Este vestido es solo para las grandes ocasiones Amigo, ¿qué puede seguirme? Ay, me asusté, amigo Me duele el pecho Mettate el teléfono y escucha la conversación Sí, 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 sí ¿No has escuchado? ¿No has escuchado? ¡Wow! ¡Shh! Escucha ¿Cómo va hoy, Irene? Estoy preocupada, padre A ver Estoy muy preocupada ¿Por qué? Hemos encontrado otras traccias Dei partigiani Nel bosco Proprio Acanto a esta casa Quellapo Ho anche El sospeto Que possa Ser coinvolto Nella muerte No, Irene Non dica así La prego Non es posible Conosco El ragazzo Nella es imposible, padre In estos tiempos oscuros Nella Quel ragazzo Ne ha venido a saludar Giulia Non si amavano Cosí tanto Non si amavano Cosí tanto E poi Giulia Diceva sempre Sí, certo Diceva que Erano solo amici ¿Cómo no? Lo sabe Estvu Gli amici Non dovrebbero Fare Certe Cose Padre O Sbaglio Ma le difendete Tutti E Vero Lei Mi Mio Marito Perfino La Tata Che In fondo È una Brava Donna La Tata Io Vedo Che Sia Proprio La Tata Ad Aver Fatto Del Male Estoy escuchando un ratento, perdón, eh. Uuu, la tengo que buscar. La tata. Buena giornata. El italiano es un idioma muy heavy, amigo. Es hermoso, boludo. Pará, pará, pará. ¿Qué tengo que hacer? Ah, esta es la habitación, boludo. A ver. El baño está al lado de mi dormitorio. Esto está bien. Eh, pará. Revela el rollo de la película. Encuentra las cartas del tarot. Ok, hay que encontrar las cartas del tarot. Eh. ¿Qué? Que yo estoy amarazana. Pero igual es raro lo de la sangre en coso, boludo, hoy a la mañana. O sea, fue raro eso, man. Ah, no, esta alco. No, esas son las cartas, ¿no? Chá, sí, son las cartas. Ah, no. Eh, pará, pará, pará. Ya tenemos las cartas, ¿no? Bien, deben estar escondidas. Ok. Vamos a revelar las fotos que sacamos del lago, chat. O sea, todo lo de las cámaras. Así vemos qué pija pasó ahí, ¿no? Creo que sería lo más sano para hacer. Che, boludo. Posta, qué lindo lugar. Algún día quiero irme a vacaciones a Italia y estar en un lugar así. En serio. Es mi sueño. Qué odio, esto va a salir, ¿no? Ah, no. ¿Y para dónde era el sótano, boludo? Ah, sí, está bien. Voy por acá. Era por acá. Era por acá, 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 por acá. No, 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 no. Tengo un mapa de la casa ya hecho en mi cerebro, amigo. Soy una persona inteligente. La verdad que es increíble. Es increíble. 350 acá el VIP. No, en realidad tiene que estar más caro. A ver esto. Ojo con las cámaras de mierda. Can da saber que tenían. Gracias, Fran, por esos tres meses. La grabadora. ¿Qué tiene la grabadora? Pero ¿qué es esto antes de la grabadora? ¿Qué es esta mierda? Con este filtro todo se vuelve más grande. Ah, mirá vos. Filtro blu. Ótimo para las fotos de interno. Filtro blu, bien. Filtro rosso y fotos súper contrastadas. Perfecto. ¿Qué más tenés contándome? Con este filtro puedo encuadrar más cosas, todas juntos. Bien, perfecto. ¿Qué más? Filtro arancione. Cuando hay neve y fosquía, mejora la imagen contrastándola un poco. Bien. ¿Qué más? Con este filtro puedo escoger de muy cerca. Ok, perfecto. Bien. Hay uno más ahí, te olvidaste. ¿Y este? ¿Qué onda este? Una lente y un rullino a infrarossi. Puedo fotografiar lo que el occhio no puede ver. ¿Eh? Pero no me traduciste lo último. No te entendí una mierda. Escucha. Se supone que soy sorda. Claro, amigo. No puedo. No importa con él. A ver, todas esas fotos, boludo. Son 400 iguales. ¿Cómo que le hiciste daño a Marta? Hay accidente a la mia testa y hay vuoti de memoria. Es una tal angoscia no recordar. Es como perderse dentro de sí mismo. Voy a arrancar italiano por este juego de mierda únicamente, chat. A ver. Es que tenemos que... Uh, 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 uh. Ahí está todo, chat. Esperen. O sea, esta la vamos a hacer sí o sí. Esta la vamos a hacer sí o sí. Esperen ahí. Pumba. Esto acá. ¿Para qué quiero que esté perfectito, boludo? ¿Cómo hago para que esté perfecto? Ahí está. Eh, ahora estamos bien, ¿no? Sí. Expone el papel. Ok. Ya está. A ver. Al verde, al verde, al verde. Están ready. Che, lindo juego, ¿no, chat? Es como... Es como que tiene un poquito de cosas falopa y... Y siento que está re childa o no. Uh, ¿qué onda es eso, boludo? Ok. Esto sí ya lo vimos, en realidad. Estaba corriendo. Bien. ¿Qué más hay acá? ¿Tengo que revelar las otras también o no? ¿Cómo maneja la máquina, eh? ¿Vieron, boludo? Yo siento que... O no que yo sé... Yo para mí, boludo, puedo estar... ¡No! Lo hice mal. Ay, lo revelé mal. Qué pelotudo. Ah, entonces, sí, sí. Eso lo vimos, chat. Eh... Che, ¿tengo que revelar algo más o no, chat? Ah, barajar. Pará, pará, no, no. ¿La foto del cabrón? ¿Eh? ¿Cuál queda? Tengo que revelar todas. Pero es una locura revelar todas, boludo. Vos y yo le revelás de Marta, claro. Por eso. ¡No! Al revés. No, es verdad. Es verdad. Che, tengo que ir al lago ya, ¿no? Una nota extraña. Ok, pero vamos al lago, 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 a ver qué onda. Porque en el lago está la historia de una tipa mea en una, boludo. ¿Los dos? ¿El izquierdo va ganando? Nah, boludo. Háganse revisar las pelotas. Eh, boludo, es muy grande. Ah, no entré acá todavía yo, ¿no? Es que no se podía entrar antes. Ah, son cosas de... Ah, mirá, por acá puedo salir, claro, boludo. Ahí estaba arreglando la foto recién. Será fuchilado. ¿Hace cuánto está jugando? No sé, ¿hace cuánto estoy jugando chat? Hace como una hora y algo, ¿no? Ey, ¿saben qué tengo ganas de hacer? Invadir un par de canales. Pero me gustaría hacerlo y pedirle algo, ¿entendés? Que haga, porque no está bueno invadir un canal y no hace... ¿Qué es esto, bosquito de mierda, boludo? O sea, invadir y pedir algo, ¿entendés? No sé, que se tire en una vuelta, un backflip o algo así. No les pinta de eso. ¿Qué pasó? ¿Me cagué todo, amigo? ¿Qué pasó? ¿Por qué están quedando tiros algunos? ¿Será fuchilado? Ay, me cagué todo, amigo. ¡Ey, ey, ey! ¡Los geht's! ¡Víganla! ¡Víganla! ¡Oh! ¡Hey! ¡Fue fuchilado, ¿no? ¡Los! ¡Laufen! ¿Qué cosa sucede aquí? Esta hija de p*** me quiso asustar y escuchar... Ay, boludo, mano, me quiso asustar y el ruido hace... El piso hace un ruido cuando pisase y escuchaba... Y estaba así en la puerta. Martina. ¿Martina? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No, pesó una mina! ¡Amigo! ¡Lapo! ¡Ah, este que había nombrado hoy! ¡No, no! Lo hicieron mierda. ¡Ah, mirá, tenía el pañuelo! Pero el pañuelo ese no estaba enganchado en el lago. Hay una carta, hay una carta ahí, hay una carta ahí al lado, al lado. Hay una carta. ¿Qué se lo puso ella? ¿Qué? Me la chiao canto, ¿no? ¡Ahí, boludo! ¡No, me la dieron a mí! Me la dieron a mí, ¿no? ¡What the fuck! ¡No, me la dieron a mí! ¡No, no, no! ¡No! Hijo de puta, boludo, nos fuchilaron, ¿no? Te iban a hacerme un café con leche, chat. Eh, Marta. Marta. Ben. Me confundí. Marta. Te devuelvo. La guita. Lo que tengo. Bien. ¡Dale, boludo! Marta. Te devuelvo. Tú. Destino. No puede ser tu aspecto. ¿Pero por qué no me agarrás las dos bolas? No tiene sentido, tú, tu destino. Te devuelvo a tu destino. Dale. Ah, no. Es verdad, no tenía sentido. ¡Ay! Me confundí de nuevo. Claro, es que está mal. Me confunde el tú. Porque después de un tú no puede haber otro tú, boludo. Malta. Malta, te devuelvo tú. Tu aspecto. Claro, así era en realidad. Listo. Por eso me confundí, boludo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? No. ¿Cómo? ¿Y esto? Boncaso. No. La cámara. O sea, la cámara. La máscara. Eh, boludo, es muy feo ver el ojo sin la piel, ¿no? Es horrible, amigo Mi amigo, what the fuck Qué linda lluvia, amigo Qué gana de que llueve así, por favor Te lo pido, Jesús Tú ahora Pero chocame los huevos Ahora Ahora Pagaré Pagaré, no puede ser veo Me estoy confundiendo en todo, amigo Estoy en otra historia yo entonces Por lo que veo Estuve rápido Ahora veo A través de tus Agarrame las dos bolas Oh no, perdón Perdón, posta, perdón Ahora veo con mis sueños, ojos sueños Ojos sueños Ojos Bien, listo Bien, bien, chat, bien ¿Quién elige sueño? Amigo, estoy agarrando lo que menos sentido tiene Pero weón Gracias, Mau, por los ocho meses de prank, loco Gracias por tu resumen ¿Qué pasa? Eso es lo que veo en mi sueño ¿Se acuerdan? Que había sangre y zapatos Antes de que pase lo vi Oh no, que fue eso Había zapato y sangre O sea que todo lo que es ¿Qué pasa? Due sorelas Eran destinadas a morir ¿Qué pasa? Julia por prima Y pocos días después Ajá Yo no entiendo nada Igual yo entendí un poco ahí Entendí, o sea No entendí todo Pero entendí un 70% Que es bastante igual para mí El que no entendió no se preocupe Igual es cuestión de ver el juego Boludo No sé No, no Un pedo Es un pedo Sí, es un pedo Ah no, me cagaron un tiro Cierto Estoy en otra, amigo Perdón, boludo Me olvidé que me habían pegado un tiro ¿Habrá cambiado la sabana? Y yo calculo que sí Esto ya lo usé Esto ya lo usé Da, le damos otra cosa Voy a usar esto entonces ¿Y? ¿Abrir los ojos? Claro ¿Me gustaría pasar un momento con mi hermana? Ok No sé por qué me puse a leer Che, a ver qué día soy 20, ¿no? Chao, joder, me voy a dormir Marta se te va a aparecer en el sueño Dice uno Re hijo de puta Chao, guacho Descansá, boludo Ojalá Marta no aparezca Y si aparece Nada Avísame El corazón Uy, el cuore, amigo Claro, qué corazón Pero está bien por el cuore Lo he visitado a fondo Pajanita Siete stati fortunati Si así se puede decir Fortuna que Irene Si se ha ido a hacer una paseada Amigo, ¿qué pasó? Uy, estoy re para un café igual, boludo Chao, mate Tentado homicidio Shhh, shh, shh ¿Dónde suena esa mierda? Dall'altra parte Parlarán Pronto? Signora, mi sente? C'è qualcuno? Signor Eric? È la tata Con lei posso confidarmi Tata Ciao Tata Sono yo Pronto Le conté Le conté la data Todo lo que había pasado Era triste per Marta Ma felice allo stesso momento Era con me Che aveva un rapporto speciale Gli spiegai Che volevo provare A incontrare la dama bianca Anche se sapevo Che era una socchezza Ma lei Non mi trattava mai Da socca Anzi Mi spiegò Come avrei dovuto fare Per incontrarla Era una cosa complicata Segnai Perdón che non leo Bolido Però mi colgo Sto prestando mai attenzione Igual lea Bolido Forse lo fece solo Per tenermi impegnata Mentre decideva cosa fare Chi avvisare Non lo saprò mai Perché quello stesso giorno I bombardamenti colpirono la villa E lei morì Morivano tutti Avremmo dovuto esserci noi In quella casa E invece Povera tata Povera tata Che è una tata Che è una potata Non penso l'erogena Poi leo Ah Ustedi dicono che tira le cartas De pronto le gusta el tarot Bolido Para para Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Bueno tiro las del tarot Bolido Che Dejame salir por acá Bolido Dale flaco Dejame salir por ahí Que te cuesta Bolido Bueno tiramos las cartitas chat Mezclo 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 Voy Voy chat Voy Ahora si Ahora si Nada de cosas raras Por favor Nada de cosas raras Escucha La luna Ok Bien Que más Ojo Esa salió hoy Esa salió hoy Esa salió hoy Dame algo Dame algo Esto es bueno Escucha Bien Gracias Nancho Bien ¿Le gustó chat? Ok es todo por acá Es todo por acá Uy tienen limones Bolido Nada amigo Tengo ganas de estar En una cabaña En el medio de Italia Tomándole monchelo A las 10 de la mañana ¿Entendés? Con un mate Que bien boludo Que bien Que lindo amigo No entendí pero genial Che para acá Esto Este poste ¿No? Calculo que es este poste Si no es este poste amigo Dale flaco Uy perdón Estoy costo Ah me repasé Eh Pero ¿No era acá? Para para Era acá adelante Boludo Ah Acá está el poste de mierda Este mirá vos Acá Acá me confundo el botón Y me caigo Corto Y lo que falta Boludo Me pego un escopetazo Me caigo Algo me tiene que pasar Estoy con una mala leche Meo ¿Cuántos son? Boludo Ahí va Ahí va Cuidado con la mierda Que tocá Tenés cuidado Con la mierda Que tocá Cuidado con la mierda Que tocá Cuidado Che ¿Y el cable? Un panque alemán Tengo que formar su ubicación A través del telégrafo Ah Es verdad Ojo con esa mierda Amigo corté un cable así Con una tijera de la nada Full huevo ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora? Para Mirá el mapa Uh allá Te amo muchísimo Es que Hola la vaca Está re duro el ternero Amigo Qué feliz ser una vaca Me lo estás comiendo Todo el día Nada más boludo Para 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 Boludo ¿Dónde te hay que ir flaco? Ah me pasé ya Ah es esto ¿no? Pero te matan y te comen a tus amigos Y bueno Hay que morir Mamma mía Uh amigo ¿Qué es esta secuen boludo? Me van a enseñar a usar un telégrafo ¿no? Decime la verdad Decime la verdad No No A ver tranquilos ¿Qué era ¿Qué era lo que tenía que mandar yo? Ok Pará Eh Era Pueblo en llamas Pueblo Pueblo En Eh 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 No hay llamas No pará Pará Cambio corto arma Bandera Busca Correcto tanque Confirmar Cerrar comunicaciones Caso documentos Viene de Defensiva Cache Edificio Río Foto general Incendio Luce No hay Pueblo incendiado ¿Será esto? Ok Pueblo incendiado Corto Pero boludo ¿Dónde está el corto? La reputa madre Boludo Cambio el corto Va adjunto Paso A la fin Para hacer capir Que he finito Pero No hay corto Flaco Tanque En En Me estoy desesperando Me pierdo Me pierdo Ayúdenme Tanque Pueblo incendiado Cambio el corto Debo iniciar Un mensaje Con la parola En codice Ay Pero ¿Pero para qué No me agarrar Las dos pelotas Bueno son huevos Son huevitos Franca Accidente Ho sbagliato La lungheza Del suono Reprovo Questa La parola Dallí Gracias a Jesús Nací en este siglo Donde puedo mandar Un audio De whatsapp Boludo Pulsa brevemente Para enviar Pulsa Y mantén brevemente Para enviar Línea Di nuevo Pero yo Vado la pe- Bien Ora basta Massima concentrazione Tu madre Le contaste Al Kun Tu sueño De jugar En el sitio En el sitio Amigo No sé leer braille No posta chat ¿Qué hago boludo? En serio No sé qué hacer Boludo Morse Te jodiendo Flaco Te jodiendo Te jodiendo No puedo hacer un chiste Boludo No sé No 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 Posta amigo Si lo voy a poner Si lo voy a poner Si lo voy a poner en inglés Corta Lo pongo en inglés Porque está muy mal hecho esto Díganme como es boludo Que lo quiero poner en inglés Y ya está Y le mandamos ahí A ver repítanme en inglés No en morse en inglés Receive Need defensive line Map Esperen Esperen Pará Despacito Boludo Receive Need Defensive ¿Sabes lo que significa Defensive? Yo tampoco Defensive line Pará Line Line Map ¿Qué más? ¿Qué más? Live near Live ¿Dónde está live? Ay Estoy Ay ya puse live Ah no Live near building beside river Amigo Qué quilombo No había chance Que yo saqué esto Ustedes son conscientes Que te voy a conectar Eh Live near Da Repámenlo un poco más Sos mi óptica Live near Pará Pará Live near building Esperen Esperen Building Beside river Over and out Beside river Pará Beside 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 ¿Dónde está Beside? Gracias Se le hermosa y escuchar música Italiana es mi pasión Over and out Sí Esperen que lo ponga en español Bien Bueno chat les muestro Este es mi Este es mi Este es mi Este es mi Establo Cha de tu madre Debo hacer una foto del mapa Al estudio Pará Pará Que acá me dicen un montón de cosas Para hacer Lea el diario Día adiós a tu hermana Ay amigo Estoy re estresado Boludo No sé Esto es de terror Sí bolises No te asusta Es que yo ya jugué un montón de tiempo a este juego Voy a hacer 360 hasta marearme интерес Chau 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 Gracias por ver el video.